¡Segundo bloque de TN Tecno! Segundo bloque de TN Tecno. Sí, claro que sí. Escúchame, mirá lo que nos mandaron al kiosco de TN Tecno. ¿Qué es? Lo voy a sacar de acá. Un cómic. Esto lo mandó la gente de Quilmes. Hicieron un cómic. Sacachispas. Dedicado al club Sacachispas. No lo leía. Lo acabo de sacar, eh. Ajá. La pelota no se esconde. Son como superhéroes... ¿Quién dibujó? ¿Quién se le ocurrió? Guión, Saracino... A ver... Ah, es un cómic, cómic posta. Es un cómic, eh. A ver, mirá. Vamos a mostrar. Trae un poster. Ah, con poster todo. Sí. Bueno, es como una especie de homenaje al fútbol argentino teniendo a Sacachispa como emblema, ¿no? ¿Qué es grande? Mirá vos. Está en Instagram, Quilmes Fútbol. Ahí lo pueden encontrar también. Gracias a nuestros amigos de Quilmes que nos acompañan siempre. Pero es mejor en físico. ¿Eh? Mejor en físico. Mejor en papel. Sí, claro. El cómic real es ahí. Amigos de Quilmes los esperamos en el especial aniversario de TN Tecno que va a ser dentro de muy poquito. Muy bueno. Y este ya me lo manguéaron, me manguéaron varios. Si nos quiere mandar más, nos mandan porque ya lo pidieron los camarógrafos. Bueno. Me parece que hay uno ahí. Sí. ¿Querés ver noticias de la semana? Sí. ¿O querés que vayamos a la comiquería de TN Tecno a ver qué otras cosas nos mandaron? ¿Qué querés hacer? ¿Noticias? No, yo quiero que vayas a hacer noticias. Claro, sí. Noticias. Bueno, esta semana las noticias fueron estas. No hay nada igual. Una gran novedad para los hinchas de River y Boca que tengan el FIFA 20. Electronic Arts hizo un acuerdo con la Conmebol para incluir a los clubes más importantes del fútbol sudamericano en la próxima actualización. El detalle solamente se van a poder usar en las competencias de Conmebol como Copa Libertadores, Sudamericana o Recopa. Rear Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians y Colo Colo, entre otros, se sumarán al FIFA 20 a partir de marzo de 2020 mediante una actualización gratuita para Play 4, Xbox One y PC. Científicos argentinos desarrollaron huesos con impresoras 3D que el cuerpo absorbe de forma natural. La segunda ventaja es que no requieren una segunda intervención para retirar objetos metálicos como placas o tornillos. Este sistema fue presentado por cinco científicos argentinos investigadores del CONICET en la competencia Ciencalatam, organizada recientemente por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. El proyecto participó en la edición 2019 de los premios Samsung Innova. Los científicos explicaron que después de presentarse en el concurso empezaron a hablar con la ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, para su aprobación y con directores de hospitales para aplicarlo en pacientes. ¿Qué santo es? Es San Keanu, es Keanu Reeves. San Keanu Reeves, es San John Wick. Gracias, Pablo, de Comiquería Sunset. Comiquería Sunset tiene esta cuestión de qué hacen ellos. Estoy tomando esto acá adentro. Claro. Tenemos un programa especial de cine. Sí. Escuchame una cosa. Lo hicimos ahí. Gracias. ¿Hacemos un juego de la semana? Hacemos juego de la semana, pero para el juego de la semana tengo invitados especiales, ¿eh? Así que lo vamos a hacer pasar. Ahí vienen Claudio y viene Javier. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien, chicos? Todo bien. Bueno, vengan. Vénganse al medio, chicos. Vénganse por acá, eso. Y me cuentan, porque en realidad queríamos mostrar hace rato el laburo que vienen haciendo con Project Nightmares. Sí. ¿Cuándo arrancaron? Hace un año, más o menos. Sí. Un año y medio, un poco más. ¿Qué es Project Nightmares? Es un juego de terror en primera persona que está en Steam, en Early Access. Tiene una historia bastante interesante. La armamos con una temática ochendosa. Hicimos muchas referencias en películas ochendosas, en libros. Explandor. De Carpenter, ese tipo de... Claro, sí. Ese estilo. Las imágenes están buenísimas. Ustedes empezaron a contarme y a mostrarme un poco de imágenes preliminares y cómo lo iban desarrollando. Ahora ya el juego está en Early Access. Se puede bajar por Steam. Sí, sí. Ya se puede comprar. Puedes comprarlo, puedes bajarlo, puedes jugarlo. Sí, sí. Tal cual. ¿Y cuál es la evolución que están teniendo? Es muy bueno. O sea, ya desde un principio es como que muchos youtubers en todo el mundo lo empezaron a jugar. Se viralizó completamente. Es ideal para los youtubers porque se pega un... Claro. Sí, sí, sí. Es importante. O sea, para la reacción, para la reacción. Es la idea que pases, que te asustes. Claro. Además, el juego tiene todo un sistema procedural. O sea, cada vez que lo jugás cambia completamente todo lo que es el armado. ¿Cambia dónde están los sustos, digamos? Sí, cada vez te lo puedo explicar que lo armó. Básicamente te cambian los comportamientos de las cosas que se encuentran en la casa. Y además cambia la ubicación de las cosas que están en la casa. O sea, que si vos lo jugás o lo ves por YouTube, sí. De repente lo jugás, vas a ver algo completamente distinto. Ah, no va a estar donde es visto que lo jugó un youtuber. Claro. Porque no te asustás, aparte, con lo mismo. O sea, eso es... Claro, cambia completamente todo. Escúcheme. ¿Y cada vez que jugás es distinto? Sí. Muy bueno. ¿De qué trata? ¿Cuál es la trama? El juego tiene que ver con unos científicos que en los años 80 crean una máquina, estudian todas las cosas paranormales. Encuentran una muñeca maligna y hacen como una conexión por medio de una máquina, un paciente con la muñeca. Y bueno, vos como el paciente vas a jugar en toda esta pesadilla y vas a ir enterándote de toda la historia que está relacionada a esa muñeca. Tiene que ver con una anciana que se llama Enrieta. Y bueno... ¿En qué idioma está el chico? Eh... Uf... Inglés, español... Ah, ¿podés setearle el idioma? Ah, bueno. Sí, sí. O sea, lo que es audio está en inglés, pero... Subtítulos. Conseguimos subtítulos en todos los idiomas. Y escúchame, ¿de cuánto es el equipo de desarrollo del juego? Nosotros dos. ¿Ustedes dos solamente y sí? ¿Y todos esos juegos? Eso es juegos, amigo. ¿Eh? Información, arte, música. ¿Qué programas de los dos? Yo. ¿Dos programas? Y yo, toda la parte artística. Ah, el guión y todo eso. Sí. Espectacular. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Queremos ver más... Felicitaciones, gracias. ¿Cómo se llama el estudio ustedes? NC. NC. Sí. Bueno, queremos ver más juegos de... Bueno. ...de NC, que les vaya súper bien con Project Nightmares. Para que vean un poquitito más de Project Nightmares, acá está, mirá. ¿Esta quien le lee esto? Esta es mi confesión. Probablemente con el tiempo... Podéis entender lo que sucedió con mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy pronto vamos a tener muchas novedades. Amigos, llegamos al final de este programa de TN Tecno. Acordate que podés ver este y todos nuestros programas como siempre en Rabioso HD en youtube.com barra TN Tecno. Y nuestras existencias digitales... Arroba Vimeyer, yo soy arroba Atilo. Después está por ahí Azagalsky, está Jevabur también. En todas las redes sociales nos pueden encontrar. Y por supuesto, todas las noticias de tecnología actualizadas al minuto. TN.com.ar barra Tecno. Nos vemos la semana que viene entonces con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. ¡Chau! TN Tecno.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o ¡Gracias!